¡Largaron el premio Don Mengano! Sale a hacer la delantera abierta el 9 en Chantetel. Saca ventaja sobre el 3. Vela Firenze en la tercera ubicación el 6. Faraona Sand, cuarta el 7. Suspiro de Gloria, quinta el 1. Global Shadow, sexta ubicación para el 8. Poseidona desde el fondo lo hace el 5. Festival Ava cerrando la marcha el 2. Global Peggy, descontado de los primeros metros. Al frente la puntera el 9 en Chantetel. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 6. Faraona Sand, en la tercera ubicación el 1. Global Shadow, cuarta colocación por dentro del 3. Vela Firenze gana terreno el 7. Suspiro de Gloria, recta final de la undécima. 400 metros para el disco. Intenta la disparada el 9 en Chantetel. Va sacando ventaja sobre el 3. Vela Firenze, la tercera colocación para el 6. Faraona Sand, descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Fácil en la punta el 9 en Chantetel. Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 8. Poseidona que va al segundo lugar. La tercera ubicación para el 6. Faraona Sand, 50 metros finales. Se impone la hija de Il Campeone con Francisco González. El 9 en Chantetel. Varios cuerpos de ventaja sobre el 8. Poseidona, la tercera ubicación para el 7. Suspiro de Gloria y cruzaron el disco. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.